Hello, hello my friend. Si quieres aprender a configurar la opción de Plug and Play de Virtual DJ 8, quédate en el siguiente video. Vamos con la intro. ¿Qué tal a todos? Primero pues quiero mandar un saludo a todos los seguidores de este canal. Gracias por ser tan fieles conmigo con este propósito de enseñar trucos de Virtual DJ, todo sobre el arte de cómo crearnos y ser un buen DJ día a día. Este video pues me lo habían pedido ya hace tiempo, no había tenido digamos que el espacio para poder desarrollarlo, aunque es muy cortico. Hoy vamos a explicar cómo se configura la opción de Plug and Play de Virtual DJ 8. Ahí a veces las personas nos dicen o me dicen que la controladora no lo detecta cuando la conecta, que puede ser error X o error Y. Casi siempre es primero que todo, porque el cable USB de pronto está en mal estado o los puertos USB del computador ya están de pronto un poco desgastados. La segunda opción es la que les voy a explicar. Entonces para eso vamos primero a configuración. Después de configuración nos vamos a opciones. En opciones nos vamos acá en esta pestaña y le decimos lista completa de opciones de configuración. Luego nos vamos a la parte del audio. Audio, audio, ¿dónde estás? Acá. Y en audio encontramos audio auto detect. Debe estar configurado en sí. ¿Qué quiere decir eso? Que apenas se conecte un elemento externo, exclusivamente en este caso tiene que ser una tarjeta de audio. Virtual DJ 8, la detecte y si está en el banco de datos que Virtual DJ tiene, entonces automáticamente configura esta tarjeta y configura el mapper que tiene predeterminado para esta controladora. Recuerden que Virtual DJ es el programa que más soporte tiene para las controladoras a nivel mundial. Entonces, si no la tiene Virtual DJ, que lo veo muy difícil. Hay un grupo de desarrolladores constantes, gente que también trabaja externa a Virtual DJ, que también hace sus aportes. De pronto ahí también lo vas a encontrar. Pero creo casi imposible que Virtual DJ no trabaje con alguna controladora en especial. Más que son comerciales las marcas comerciales y las que no son tan comerciales, también Virtual DJ da soporte a este tipo de controladoras. Entonces, muchas veces en el audio autodetect lo tenemos en no. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces cuando conecten alguna controladora, alguna tarjeta externa, Virtual DJ de pronto la va a detectar, pero no va a hacer nada. Cuando le decimos que sí, él la detecta y automáticamente dice, ah, esta es la tarjeta de audio de la Pioneer de DJSX, un ejemplo. Y automáticamente carga el mapper y las configuraciones predeterminadas para este tipo de controladora y así poder trabajarla automáticamente. Entonces, ya saben, el problema son dos. El cable USB o que pronto no tengamos esta opción activada. Como una ñapita más, pues vamos a comentarles también de la segunda herramienta que es esta, Exclusive Audio Access. ¿Qué significa esto? A veces cuando trabajamos con nuestro computador, hay otros elementos, otros programas, otros software que también tiene acceso a la tarjeta de audio. Pero, cuando le decimos que sí, solamente la va a utilizar Virtual DJ cuando Virtual DJ esté abierto. Esto quiere decir que si de pronto estamos trabajando y tenemos Facebook abierto, Twitter, y nos llega un mensaje, va a sonar, ¿cierto? Pero, al decirle que sí, solamente va a sonar lo que esté utilizando Virtual DJ. Porque el único que tiene acceso prioritario a la tarjeta de audio es Virtual DJ. Entonces, los que quieran manejar este tipo de exclusividad, también de pronto se puede notar una mejora en el rendimiento. Porque ya este elemento, este hardware que es la tarjeta de audio, solamente va a ser exclusivo ¿para qué? Para el manejo de Virtual DJ. Entonces, esa digamos que es mi ñapita del día de hoy. Si has llegado hasta este momento, pues te invito nuevamente a que le des un like bien grande, a que compartas. Si eres, si es la primera vez que ves este video tutorial, te invito a que te suscribas al canal, que le des a la campanita. Y, no se olviden, escuchen mucha música, practiquen. No siendo más, me despido. Muchas gracias por regalarme este tiempo. Espero que haya sido de su agrado. Y hasta la próxima. Bye, bye.